Luis Islas, ¿cómo tomó el plantel este primer entrenamiento con quien hace tan poco fue jugador o compañero en el campo de juego y ahora es el director técnico? Lo tomó muy bien, sobre todo con un respeto muy grande, porque a veces quizás tener a un compañero hace dos meses como jugador y ahora como técnico se confunden las cosas, ¿no? Pero no, particularmente, como creo que todos mis compañeros, el Boch ahora es un amigo, es un compañero, pero es el técnico con Carlito de Independiente. Entonces yo creo que ya de entrada todo va bien, es decir, el Bocha, el técnico, Frena, el técnico y también compañero.